La etapa final de un juicio muy complicado, donde hay que destacar que tanto el juzgado como la Cámara han hecho, me parece correctamente bien las cosas, en el sentido de que por la magnitud de las pruebas, entonces no es fácil por ahí preparar un juicio de esos, sobre todo por la cantidad impresionante de escuchas que hay, de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, de entrecruzamiento de llamadas, estamos hablando de 14.000. No sé si me entienden la magnitud de eso. Un caso con mucha repercusión, además. Un caso con mucha repercusión, provincial, nacional, y bueno, por la trascendencia, por los supuestos motivos, por el móvil, y bueno, el fiscal con su rol, los defensores con su rol, y después el quien tendrá que sentenciar es la excelentísima Cámara. ¿Faltan detalles tecnológicos más? Sí, en realidad he tomado conocimiento que en el día de la fecha se ha incorporado el informe que he pedido en la audiencia pasada, y todavía no he tenido acceso al mismo, lo van a hacer público para que todas las partes lo veamos en conjunto en el día de hoy, ¿no? ¿Te va a insistir en la inocencia de Lorenzetti? Sí, absolutamente. Estoy muy convencido, en base a un análisis riguroso, exhaustivo y conjunto de la prueba, de que mi cliente es inocente. ¿Sus alegatos van a ser de una manera gráfica también? Gráfica, voy a incorporar fotografías y detalles específicos de lo que quiero probar y demostrar, ¿no?